Son estas piernas tan, pero tan bonitas, miren, miren lo que es esto, si quieren ver esto tienen que ir a Gualeguaychú porque nos encontramos con Nancy, una de las caras de este carnaval, Gualeguaychú no, el carnaval, el carnaval de Gualeguaychú, nosotros representamos a Gualeguaychú, ahora estamos luciendo los trajes de Camar, pero si, nos representamos, son 5 comparsas, tenés a Obadía, a Camar, a Pamelitos, a Mari Mari y a Lajevi, la ganadora del 2017 es a Lajevi, así que están invitados porque la edición 2018 también va a salir. ¿Hace cuánto año estás vos en el carnaval? Yo estoy en el 2010 participando con la Lajevi. ¿2010? Desde el 2010, por primera vez en el 2009. La gente que va al carnaval, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Lo que más busca? Sí, lo que más le va a gustar a la gente, ¿por qué la gente tiene que ir al carnaval? Porque hay mucha alegría, hay magia y es el carnaval, o sea, yo creo que en cualquier evento el carnaval es lindo. Bueno, aparte te voy a estar contando a Nancy que es hermosa, bueno, ¿a ver cómo bailás Nancy un poquito? ¿Vos está? Ahí va, mira, una vueltita, 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 mira. Sí, esto es lo que van a ver en el carnaval, Day Wariguaaychú, a partir del mes de enero, así que bueno. A partir del mes de enero, así es, todo enero y febrero. Muchísimas gracias, saludo a canal 9 de Salta. Gracias. Chau, chau, chau. Vamos con Nazarena Vélez, que está súper linda con Nazarena, preparás con toda la temporada, Entre Ríos, se viene el fin de año, las fiestas y ya está. ¿Cómo se viene Entre Ríos? Es increíble, apoyemos a nuestro país. Entre Ríos no solo tiene Baliguaaychú, uno de los carnavales más importantes a nivel internacional, sino también que tiene termas, tiene de todo, está buenísimo y estamos muy cerquitas, así que los invito para que vayan a... ¿Vas a estar vos? ¿Vas a poner las plumas? ¿Vas a bailar? No, las plumas no, las plumas para la plumería, para los pueblos, ya estamos grandes para eso, pero sí voy a ir, sí me parece súper atractivo, y aparte Entre Ríos es un lugar como muy recurrente para mí, para ir. ¿Vosotros vas a hacer teatro en Buenos Aires? ¿Te sentís? Bueno, voy a producir teatro con querida, con mi productora, voy a producir teatro seguramente en el teatro corteño, mucho más no se puede adelantar. ¿Cómo la ves a Barbie Vélez con la nueva pareja? Barbie Vélez, me parece bien, esa chica es muy bonita, tiene el futuro. Ahí la podemos poner con el guayupe, baile también. Ella sí, ella ves, con ese nomazo puede bailar tranquilamente. Bueno, ¿qué pasó con la nueva pareja? ¿Te gusta la nueva pareja de Barbie, tu nuevo Yerno? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien, muy bien porque la veo muy contenta a mi hija. ¿Cómo la ves? ¿Cómo fue con Fede Vélez con esta pareja? ¿Qué diferencia encontraste? No, 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 ya mirá, no hay comparación y no voy a hacer ningún tipo de comparación por respecto a Lucas, porque Lucas realmente es un señor. Bueno, y por último, bueno, ¿cómo se viene esta gran fiesta? ¿Se viene con todo a fin de año? ¿Cómo te preparás para fin de año? ¿Te vas a viajar a un rato por un rato? No, no, súper tranquila, la voy a pasar en casa con mis hijos, con mi familia, seguramente año nuevo me vaya para Puerto Madre con mis viejos, así que muy tranquila y nomás para mí lo que es más importante y lo que más pilas de carga que es con la familia. ¿Punta del Este no vas a ir? Sí, voy a ir a Punta del Este, ¿cuándo? Sí, 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 voy a ir durante el verano mucho porque va a haber muchísimos eventos de los cuales ya están cerrados y va a participar mi hija. O sea, vas a estar entre Punta del Este y la viste tu obra en Buenos Aires, vas a estar ahí, patrón del tiempo. Sí, voy a estar por todos lados, sí, claro. Bueno, Nasa, todo el éxito y nos vemos en el 2018. Saludos a Canal 9 de Salta. Muchas gracias, un beso grande que termine muy bien el 2017 y empiece mucho mejor el 2017. Gracias, feliz año. Gracias. Para todo el público de Uruguay, de Punta del Este, en breve vamos a estar allá seguramente con Frida Producciones y con Maren, que va a estar haciendo muchísimos eventos allá. Así que les mando un beso grande y feliz año. Gracias. El gobernador, bueno, de acá entre dios, bueno, llegó el fin de año y llegó la fiesta, bueno, y se viene la temporada. Sí, estamos con mucha expectativa por la temporada turística que tendremos en el torrido. Sí, el verano en el torrido es muy especial. Tiene muchos atractivos que invita a disfrutarlo, a pasar un buen momento, sobre todo en familia, que es una de las principales características que tiene nuestra provincia, y con muchas alternativas. Por ciudades que pueden ir desde playas, que pueden ir desde termas, que pueden ir desde pesca deportiva, deportes náuticos, o también el carnaval. Cada ciudad tiene, por ejemplo, el churro es el más importante, cada ciudad tiene su carnaval, fiestas populares en todas las ciudades. Entre Ríos es una muy buena opción, porque además de todo esto, es una provincia muy segura, que en el torriano es en su idiosincrasia una persona cálida, sencilla y muy hospitalaria. Siempre tratamos muy bien aquí en la ciudad. ¿Qué balance hacemos del 2017 se superó a lo que fue el 2016? Absolutamente, porque tuvimos, primero, muchas dificultades climáticas para poder llevar adelante nuestra estrategia de turismo. Hoy todos los pronósticos nos dan excelente, y creo que nos estamos prestando a tener una excelente temporada turística. Por último, a la gente que nunca fue a Entre Ríos, ¿por qué te quedaste de temporada? ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una provincia con múltiples opciones, para disfrutar en familia, con una provincia muy segura, no se va a llevar ninguna sorpresa desagradable, y se va a encontrar con la calidez que nos caracteriza a todos los centralianos, porque somos muy hospitalarios, como les mencionaba anteriormente. Muchísimas gracias, lo que a la nueve de Salta. Muchas gracias, por supuesto. Conrique, teniente de Concordia, bueno, se vino el lanzamiento de Entre Ríos como fin de año, bueno, ¿qué balance hacemos de lo que fue este gran año? Bueno, primero que arranca la temporada para nosotros, es decir, si bien nosotros tenemos turismo todo el año, por la ferma, por la pesca, Concordia tiene ríos, tiene lagos, te voy a hablar de Concordia más que de las ruedas entre ríos, porque nosotros estamos invitando, ahora vienen los carnavales que arrancan el 20 de enero, y bueno, invitar a los carnavales más populares de la Argentina, el carnaval que viene creciendo muchísimo, un carnaval que todo turista que llega y lo mira, no puede creer de que exista ese carnaval en la Argentina, así que quedan todos invitados a partir del 20 de enero, al corzódromo, a la ciudad de Concordia, bueno, y es la ciudad que tiene ríos, que tiene lagos, que tiene termas, que tiene pesca, que tiene... Turismo. Sí, turismo, autódromo, con carreras todos los fines de semana, así que, bueno, la verdad que es muy importante. Bueno, y pesca, gastronomía, como también... Bueno, gastronomía, Concordia está considerada uno de los lugares gastronómicos con más variedad, y un circuito gastronómico que se está gestando, que tiene más de 30 restaurantes en la zona del centro, y bueno, y después, obvio, todo lo que es la parte turística de la ciudad, y bueno, mostrando mucho crecimiento, con su nuevo convenio, estamos trabajando por Nación y Provincia por el aeropuerto, un aeropuerto que queremos que a partir de febrero va a estar ya operativo, y proyecto de un aeropuerto internacional, y después la zona de salto grande, es decir, el turista que va a Concordia sabe que puede ir una semana, se hospeda en Concordia y ahí tiene 20, 30 kilómetros de la federación, cruza para salto, tenemos acuerdos entre los tres municipios, acuerdos que pagan como un local en cualquier tema que vaya, y eso es importante. ¿Cómo podemos determinar que balance hacemos este año y fue mejor que el 2016, 2017? No, nosotros vemos que, bueno, un gran acierto con la vuelta de los fines de semana largo, los fines de semana puente, eso para nosotros es una gran novedad, recuperar eso porque eso motoriza mucho el turismo, ¿no? Y eso, pero esperemos que el 2018, obvio que sea superior, y nosotros lo vamos a mejorar siempre, porque cuando hay poco turismo hay que tener mejor oferta, ¿no? Es decir, mejor el radio. Bien, Entre Ríos se caracterizó por la seguridad, el turista siempre va a Entre Ríos porque es un lugar seguro, que deja el coche abierto, en la bicicleta, en la moto, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el sistema de entre ríos para que funcione así, no? Bueno, un operativo de verano seguro, uno ve la ruta 14, la autopista, donde va a haber muchísimos puestos, hay un trabajo enorme en los nuevos accesos a la provincia de Entre Ríos para que se sienta seguro el turista, y después de otras ciudades, de Concor, de Colón, son ciudades que los índices están muy por debajo de la media nacional, y eso se motoriza mucho y se trabaja fuertemente en la época turística, en todos los lugares turísticos se refuerza la seguridad que el turista se siente contenido. Bien, por último, un saludo para el público por las fiestas y la invitación, ¿no?, para que vaya a Concordia. Bueno, un saludo para todos los que estén viendo esta nota, y Concordia tenemos ahora el Maratón del Reyes, el maratón más importante del país, el 13 de enero, el carnaval que arranca el 20 de enero, así que, bueno, los invitamos a todos allá. Muchas gracias. ¿Se viene el carnaval de Entre Ríos, bueno, preparado con todo ya? Sí, estamos viendo pasar las chicas de... Sí, si bien Gualeguaychú y Gualeguay son las dos, y Concordia son las tres ciudades en vanguardia, pero todas las... Algunos tenemos Corzo, otros tenemos carnaval, pero realmente en toda la provincia hay. Pero lo nuestro es más termas y playas. Bueno, ¿y cómo evaluan este año? ¿Cómo fue este año el balance este año? ¿Fue superior al año pasado? ¿Cómo lo viste? ¿Turísticamente hablando? Sí, turísticamente. Fue un mejor año. Nosotros dependemos mucho del río Uruguay, se portó evidentemente bien, y hay buena perspectiva para este verano. Así que, bueno, con muchas expectativas. Nosotros tenemos termas todo el año, tenemos un montón de... Es una micro región, hay Tierra del Palmar, donde está el Parque Nacional Palmar, bueno, Colón, que es la capital, y el museo, tenemos el Palacio San José, la residencia de quien fuera el primer presidente constitucional, y a su vez, todo eso, todas las termas todo, la línea ahorita no está en el verano, con el río Uruguay. Bueno, la gente que nunca fue ahí, ¿qué se va a esperar? La gente que quiere ir como turista. Se va a encontrar con Playa, con el río, uno de los ríos más puros, no solo del país, sino de Sudamérica, y con muchas expectativas, un río tranquilo, con toda la seguridad y comodidad, y aparte un pueblo muy seguro. Nosotros, Colón, una ciudad, no tiene, digamos, si bien ha venido mucha gente desde los grandes centros a vivir, no tenemos colectivos, no tenemos colectivos urbanos, no tenemos escuelas privadas, la gente se maneja caminando, y de cualquier lugar que se aloje en la ciudad de Colón, caminando podría disfrutar el río Uruguay y la terna. Es muy pequeña, digamos. Siempre se habla de que Colón es una de las ciudades más seguras a nivel de inseguridad, que no hay tanto robo, uno pasa y ve los coches con las puertas abiertas, bicicletas, motos con las llaves, ¿cómo se llega a eso, el teniente? Bueno, en realidad, mérito propio, mérito de la provincia de Entre Ríos, porque nosotros tenemos solamente, con esto que se ha desvestido el país para tratar de darle seguridad, o sea, lamentablemente, se centraliza y la mayoría de nuestras fuerzas federales hoy están en Buenos Aires, nosotros manejamos con policía provincial, pero nos manejamos mucho solos. En realidad, nosotros no nos llamamos seguridad, nos llamamos tranquilidad. Es muy cierto, es muy real, son poblaciones que nos conocemos todos, donde sabemos nuestra principal industria es el turismo, y el turismo hoy busca tranquilidad, digamos, lugares accesibles, nosotros estamos con casi los mismos precios que el año pasado. que eso no es poco, y a un poquito más de tres horas de los grandes centros. Rosario estamos a 300 kilómetros y 300 de Buenos Aires, o sea, muy accesible, con buenas rutas, con un lugar muy, muy tranquilo en general, así que, bueno, debería ser. Muchos preguntan por la pesca, porque hay muy buena pesca en el río Uruguay, desde el puerto hasta el fondo, ¿no? Hay buena pesca, la pesca muchísimo. como para poder... Cuidar, cuidar, cuidar los abusos, mucho. ¿Y abuso en cuanto a la pesca del dorado? La pesca del dorado, hace varios años, la... Ahora hay veda, pero si no lo controlaba, como decía alguien, el hombre es bueno, pero se lo controlaba mejor. Y, bueno, realmente, por ejemplo, hasta el fin de diciembre, hasta el 31, está la veda del dorado y el sur. Pero la gente, en la habituencia, quiere ir a pescar, mientras sea pesca deportiva, no hay problema. Si bien no tenemos pesca industrial en la zona nuestra, pero siempre tenemos que estar cuidando. La última, ¿y en cuanto a los bailes para los jóvenes, para los adolescentes? Hay bailes en la playa, nosotros tenemos la primer quincena de enero, es la Colón y la fiesta de la Mesopotamia. Casi todos los chicos de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, se juntan en Colón. Nosotros tenemos, si bien tenemos previsto una fiesta que era con mucho arraigo folclórico, hoy, por ejemplo, la fiesta de la artesanía, que es en febrero del 8 al 18, del día del 18, el primer grupo que cerró con la fiesta fue la Berisa. Y una noción muy grande, bueno, y después tenemos un montón de grupos más, como Diego Torre. ¿Eso para el próximo año? Este es para el año que viene. Esto es primicia porque hoy se firmaron todos los papeles. Entonces, la Beriso. La Beriso, está Diego Torre arranca. Sí. El segundo día está Baglieto Jairo, el número. Tercer día, o no te lo digo por día, están los auténticos decadentes, la Beriso, Rojas, no Jorge, Jorge va a la fiesta de la playa, Lucio Rojas, el hermano, está al destino San Javier, va a estar, no lo podemos decir, un artista, el número uno de la Argentina va a estar en la fiesta. ¿Dónde será? Número uno. Pero bueno, Intendente, la invitación entonces para todos. El nombre es Abel. ¿Van a cerrar con Abel Pinto? No, en el cierre lo definimos ahora, está entre Nochello, Pimpinela, o algo en ese sentido, pero el sábado 17 estaría Abel Pinto. Perfecto. Intendente, un mensaje por la fiesta para todo el público y la invitación, ¿no? Para que vaya. Están invitados a Colón, disfruten Colón, es algo nuevo en turismo, o sea nuevo, tiene muchísimos años, algo distinto en lo que es turismo, y están todos invitados y bueno, que terminemos lo mejor posible el año y que el año que viene sea superior, sea mejor para todos, o sea, quienes estamos en la función pública y quienes no estamos y los trabajadores y realmente en un momento muy difícil que está pasando en el país, esperemos que nos vaya lo mejor posible, que le vaya a quien sea el presidente, que le vaya a quien sea el gobernador y en el caso nuestro que administramos municipalidades, que nada que ver por ahí lo que uno ve en televisiones porque nos cuesta muchísimo, yo tengo la suerte de poder caminar de punta en punta en cualquier lado de la ciudad y convivir como un vecino más, así que bueno, quiero invitarlos y vengan y me van a ver compartiendo un vaso de cerveza cerca de la playa o comiendo un pescado o comiendo algún azahito lindo en color, ya le digo, algo muy nuevo en turismo de la diferencia de lo que es el turismo, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Mario, bueno, ¿cómo estás? El lanzamiento de los hinchas de ríos, bueno, un show impresionante, mire las mujeres que hay. Sí, sí, es difícil volver a casa, impresionante, hablá un poco de tu historia y tu música. Lo hablo de un pasado bárbaro, yo estoy muy feliz porque termino el año habiendo sido declarado personalidad de la cultura por la legislatura porteña, después de haber tocado a 20 años con Aldi Meola en el mundo entero, así que estoy muy feliz. Pude tocar en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Gran Rex, el sábado toqué en el Marque Centenario un gran disco para la gente. ¿Te puedes sacar las historias que se viene en 2018? Hay disco nuevo, vamos a tocar en Mar del Plata, así que bueno, vamos a estar presentando materialmente. Prepará, para la gente que quiere ver tu espectáculo ¿qué se va a encontrar? Bueno, hubo una mezcla de Latin Jazz, pero con un Power Trio que ofrece un background de rock, un tango de música de Piazzolla, música de Buenos Aires y arreglos clásicos que algunos, estábamos hablando con el gobernador de Entre Ríos para hacer un concierto con la orquesta sinfónica de Entre Ríos. Bueno, así que en Entre Ríos ¿cuándo vas a estar? ¿El día? No salgo ya. O sos pesa, sos pesa, que vayan a verlo. Un saludo a Canal 9 de Salta, gracias. Seguro, nada. Saludos.